Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este video no me voy a estar revisando el primer día de estar haciendo staking en esta plataforma que se llama Smartlane. Ya ven que hice el video ayer de cómo se usa y hice mi primera inversión de 100 dólares. Paga 1.5% al día y pues básicamente es como un ponzi. Tenga mucho cuidado, realmente no veo algo claro de cómo ellos hacen su dinero. Pueda que lo hagan haciendo, ahí se me olvidó la palabra, hipoteticación, algo así. Donde ellos agarran el dinero y se van a otras plataformas y crean, hacen dinero en esa otra plataforma y luego distribuyen ese dinero acá. Puede que estén haciendo eso, no sé, pero puede que sea un ponzi. Tenga mucho cuidado, yo deposité 100 dólares por un año y básicamente no puedo retirarlo hasta que pasen 70 días. No sé si depositas por 24 horas, no sé si puedes sacarlo en las 24 horas, no lo sé porque yo deposité por un año. Así que lo que voy a hacer ahora es nomás ver si puedo hacer restaking para aumentar mi posición. Yo quiero aumentar mi posición hasta 500 dólares y luego quedarme haciendo un día reinversión de restake y otro día poder hacer withdrawals. No sé, algo así, vamos a ver. Vamos a hacer restake, vamos a apretarle acá, tengo un dólar con 85 centavos que he acumulado, pues ya pasó más de un día o como un día y un par de horas. Teóricamente debería tener un dólar con 50 centavos con 100 dólares depositados. Ahí está, vamos a hacerlo. Y es el restake de 1.85.4. Estamos esperando que se confirme la transacción en el Binance Smart Chain. Ahí está, perfecto. Como pueden ver también hay mucha más gente agregada. Ya ayer habían 302, luego habían 304, luego habían 309, 10 y ahora hay 328. O sea, más gente está viniendo, lo cual es muy bueno porque la plataforma va a seguir creciendo según. Vamos a ver, ¿verdad? Y pues sí, funcionó el botón. Ahora ya tengo 100 dólares, 101.85 dólares ahí invertidos. Y eso es perfecto porque eso me deja aumentar mi posición y no tengo que invertir nuevo capital. Yo, ¿verdad? Simplemente puedo estar reinvertiendo hasta llegar el balance que yo deseo, que son más o menos 500 dólares. Y luego quedarme haciendo una... Disculpen, déjenme un momento. Ay, mi gatita anda ahí, me estaba asustando. Negra. Bueno, también les quiero hablar de... Vamos a ver, ¿qué les iba a hablar también? Bien, felicidad a todos los que están en Drip. Obvio porque Drip es la mejor plataforma en DeFi, mi gente. Simplemente esto es lo mejor. Gracias a las personas que se han unido a mi equipo. Mañana voy a estar haciendo el sorteo. Y lo que les quiero decir es que mañana el sorteo lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer en vivo, ¿ok? Lo voy a hacer, voy a regalar tres Drips. Voy a regalarle un Drip al equipo que está... A toda la gente que está en mi equipo, ¿verdad? Voy a regalarle un Drip. Y luego al equipo... Oh, oh. Ya, luego a todo el equipo le voy a regalar un Drip. Y luego le voy a regalar un Drip a los que tengan más de 25. Y luego le voy a regalar un Drip a todos los que tienen más de 50. So, ya. Y así consecutivamente... Verdad, vea, ahí está perfecto. Nice. Ok, so, eso. Mañana voy a estar haciendo eso, pero no lo voy a hacer en vivo por el motivo de que esta plataforma todavía no la tengo asegurada con mi cartera de HardWallet, que es una Trezor o una Ledger. En mi caso es una Elipal Titan. Tengo dos de estas, pero no he asegurado esta cuenta. Así que recuerden que la otra vez me hackearon una cartera. La cual yo no sé si yo fue que boté las llaves o realmente me hackearon. No lo sé todavía. Estuve buscando esas llaves. Y es raro de que yo boté esas llaves. Pero todavía no estoy seguro si me hackearon o qué. Investigué eso y el dinero está ahí en las carteras o pueda que yo haya botado las llaves. Pero es raro lo que pasó en ese momento. Recuerden que yo hacía los en vivos en directo, ¿verdad? Y estaba regalándoles entonces este dinero de Eternal, el juego de Eternal. Y ahí fue que me pasó eso. No quiero hacer esto porque es una cuenta que yo aprecio mucho. Esta cuenta realmente es la que mantiene a flote básicamente ahorita. Y pues no voy a hacer eso. Así que voy a hacer el sorteo y después voy a estar en vivo. Y voy a estar regalando trunk a los que están en los comentarios. Voy a estar regalándole trunk a las personas que están aquí en mis equipos. Y ya, básicamente eso es lo que voy a estar haciendo mañana. Para poder hacerlo en YouTube o hacerlo en YouTube también. Porque es donde más engagement, más participación tengo. O ya, nomás quería dejarles saber eso. Pero ahí los dejo mi gente. Esta plataforma la verdad que se ve muy buena. Pero ya, es como obvio que es un ponce. No, porque no veo el dinero de donde esté viniendo. A pesar de que sí tienen un intercambio. Donde nos dice que ellos están generando dinero acá. A través de los fees. Vamos a ver. Ya, so. Tengan mucho cuidado mi gente. Y mañana vos estarás haciendo otro video de otra plataforma que está ahí. Que no es tan nueva, pero que yo nunca entré. Pero que ahorita subió bastante. Y está cayendo al momento. Y como que está bueno para entrar. Y yo, yo quiero entrar. No entré antes. Porque estaba ocupado y no se me olvidó. Pero, ya. También Trip Network, man. Vean esta cosa. Ya no quiere caerme. Y yo no compré más. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí los dejo. Cuídense mucho. Los veo a la próxima. Chao, chao, mis amigos.